¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, las mejores desveladas del mundo, la verdad es que Cris y yo estamos felices, se porta espectacular, no llora, duerme increíble, come increíble, entonces la verdad nos está yendo muy bien. Oye Brandon, prometiste presentarnos a tu bebé, queremos conocerlo, por favor. ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! ¡Claro! A ver Brandon, enséñanos. ¿Está dormido Brandon o qué está haciendo ahorita? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver Brandon. Ay, ya le estoy viendo la carita. Ay, no, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! No, 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 me muero. ¡Hola! ¡Qué cosita más hermosa! Brandon, ¿cómo te sientes, hermano, cargando a tu hijo en este momento? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Wow! Se le olvida a uno, qué chiquitos son. Oye, y nos hizo con las manitas, mana, ¿viste? Nos hizo mana, nos hizo así, mana. ¡Qué bello! Está precioso, Brandon. ¡Qué espectáculo! Precioso, precioso tu hijo, muchas felicidades. Yo lo veo parecido una vez más a tu papá, es sangre fuerte la sangre peniche. Fíjate, fíjate que se parece, la verdad, ahora sí mucho, mucho a Cris. Ya hicimos la quiniela aquí porque sí es igualito, igualito. Y obviamente acá mamá anda como pavorreal, ¿no? Así, ah, se parece a mí, la verdad. Pero increíble, aparte, a mí ya llega ahí, manito, manito y le da besos, así. Oye, Brandon, ¿y llora ronquito, Brandon? ¿Ronquito o no? Yo, 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 yo creo que sí va a ser ronquito, ¿eh? Cuando llora de repente decís... Oye, Brandon, a propósito de que estabas diciendo de Alesia, nos decías que estaban esperando salir del hospital para presentárselo. ¿Cómo fue ese momento? Mira, estábamos, literal, la bisabuela, Charis, mi mamá, y yo, Cargalesia, le dimos una flor diciéndole que se la regalaba a su hermanito, se lo pusimos al baby, y dijo, mira, mira lo que tiene el bebé para ti, es su hermano. Y ella ya hablaba mucho de, mano, mano, ¿dónde está mano? ¿Dónde está mano? Porque tocaba mucho la panza de Cris. Y la verdad es que fue espectacular, lo recibió increíble, jamás se ha sentido como extraña, no ha llorado, no nada. O sea, la verdad es que nos ha ido muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bueno, Brandon! ¿Tu familia, tus papás, los abuelos, cómo están? Charis, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está. Vean. ¡Ay, no, qué cosa! Ya se durmió ahí, creo. Ahora sí, ve. Ya, pero está bien, se la pasa durmiendo. Come, duerme. Bueno, come, duerme y hace el baile. Además, yo creo que para ti es difícil ahorita concentrarte en lo que estamos diciendo porque estás enloquecido con tu bebé. Y a veces los hijos no entienden muy claro que uno puede querer igual. Así tengas 10 hijos, los quieres exactamente igual. Sí, la verdad es que, bueno, les contaba el otro día que cuando nació lloré tanto. Con Alicia no me pasó eso, pero yo creo que porque era algo muy nuevo para mí. Y con el baby, bueno, me puse a llorar y era una emoción porque, bueno, Anette, tú sabes, el amor que se le tiene a los hijos. ¡Uy, infinito! Así es. Infinito. Te ves radiante, querido Brandon, y no es para menos. Ay, gracias. Los quiero mucho. Ya los veo allá mañana. Mañana sabemos que ya vienes para acá. Qué bueno, aquí te queremos, aquí te esperamos, Brandon. Te extrañamos. Ay, te quiero, mi Horacio. Aquí será el debut en televisión, venga la alegría en exclusiva de ese bebecito precioso, lleno de salud. Que Dios lo llene de bendiciones para todos. Ay, qué cosa. No, 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 no. ¡Qué dura, hermano! Ya tuvimos los close-up, 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 mira. Besos para Chris, Brandon, para toda la familia. Felicidades por tu bebé que está precioso. Y mañana aquí te vemos, amigo. Gracias, mi sinseguro. Mañana nos vemos y yo les mando sus besos a Chris. Los quiero. Besos. Mucho amor para ustedes. Muchas felicidades. Qué emoción que esta familia siga creciendo. Ya somos tíos, una vez más. ¡Bien! ¿Están de crecias? Ah, ya no lo alcancé, pero beso a Charis. Ya no lo alcancé. Ya no lo alcancé. Oye, viendo eso, a uno se le antoja embarazarse. ¡Sí! ¿Todavía? Bueno, lástima que mi vientre es estéril. Ya lo puedo. Síguelo intentando. Voy a seguir intentando. Voy a seguir intentando. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Gracias!